Nos hemos venido a Asturias a grabar una historia de pueblos abandonados con un suscriptor que nos ha invitado a su casa y hoy, que es un día nuevo, nos va a hacer la ruta de los acantilados, bueno, los acantilados, de los desfiladeros, que no sé hablar ya. Te oigo, te oigo perfectamente. Esta noche hemos quedado con otro suscriptor que es Naito, un amigo, y nos vamos a hacer una ruta nocturna. ¿Ruta nocturna? Que yo creo que es una ruta nocturna así en esta ocasión. No, y sobretodo aquí. Sobretodo aquí en Asturias. Bueno pues chicos, nos vamos, ¿no? A los bellos. Lo bueno es que como hemos ido ya 800 millones de veces, no sabemos el camino. Bueno, así que no voy a poner el... ¿Por aquí se puede salir? ¿Sabemos? ¿O no? Te lo voy a decir ahora. Sí, estoy en salida. Además, a mí este desfiladero me gusta porque empieza con una carretera que bueno, nifu nifa, pero cuando se pone ahí al lado del río, al lado de los discos, alucinas, pero alucinas. Aquí empieza ya, mira el río, ahí como va. Aquí es donde empieza lo bueno, señores. Aquí es donde empieza lo bueno, bueno. Juan, más es que ahora en otoño está precioso esto, ¿eh? Bueno, bueno, bueno. Y además es que cada vez se va cerrando, ¿me has dado cuenta? Oh, cuidado, queda ahí mierda. Mira, 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 mira. Sí, sí, la he visto, sí, pero prefiero no mirar, por si acaso. Es que va de menos a más. Mira, mira el río, qué bonito. Es que esto es espectacular. Pues muy bien estas gomas nuevas, ¿eh? Muy, muy bien estas gomas. Mira, mira, mira. Mira, mira, bueno, bueno Es que esto es, vamos Esto junta La naturaleza más bruta Joder Bueno, aparte es que no hay ni una Puta recta, que esto es Este desfriadero sí que es más estrechito Para ir lento, pero es súper divertido Y luego mira que paisaje, es que mira Es que esto es de película Mira, esta Para aquí un momento Cago en la marsala ¿La has visto? Está ahí Hostia, la vamos a grabar en directo Míralo Te juro que la he visto De la última vez que la puse Mírala Ahí está Ahí está, o sea que no hay que ir ni que quitarla Toma ya, ¿qué os parece? Ahí está, ahí está Joder O sea que no hay ni que ponerla Nada Ha aguantado lluvias y de todo De puta madre Tiene que cada vuelta al mar Sí, sí O sea pues son maratas pero son buenas Tienes unas buenas, eh No hay otras Música ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Una judita pequeñas que se llaman Belluquis o Bellucas Yo estoy mareado Yo no sé si es bueno a la Montane Murdo con tanta comida Y ahora vamos a otro desfiladero que es el de La Hermida A ver, que tal es, yo no le conozco Que ya está... No sé si realmente pertenece a Cantabria Lo voy a buscar por Internet y lo pongo aquí en el vídeo Yo creo que sí, pertenece a Cantabria. Sí, porque está más para allá de Potes y Potes ya pertenece a Cantabria. Claro, es que estamos yendo hacia Cantabria, cruzándola. Así que vamos al desfiladero de la Armida. Y a ver qué tal, y que no nos llueva, porque es que da alerta roja en toda esta Asturía. En toda Asturía, que va a llover mañana y que vamos a cagar. Pues sí, y nada, el hotel lo tenemos justo cuando acaba el desfiladero. Y así que si nos conserva la luz, dejamos las cosas, sobre todo porque estas alforjas al final han calado. Y no creo que se me moja el resto. Y si nos da, quitamos las cosas y nos damos otra vuelta. Y aprovechamos el día. Y aprovechamos el resto del día, es lo que queda. Sí, pues llevamos todo el día en moto y llevamos ni 200 kilómetros. Nada, pero es que estás todo el día, porque es que para hacer 50 kilómetros son dos horas. Claro. Muy divertido. Muy bien. Se ha secado un poquito el último tramo, se ha secado bien, 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 bien. Y hemos podido avanzar más. Y ahora se mojará otra vez. Y ahora se mojará otra vez, que tendremos que ir más despacio. Pues nada. Pero con mucha más confianza en agua, ¿eh? Sí. Con mucha seguridad, pero claro, el suelo está muy sucio. Pues nada, de filadero en de filadero va a ir este vídeo. Venga. Y luego, después, hemos quedado con Naito. Hemos quedado luego, con Naito, para hacer una ruta nocturna. Una ruta nocturna, que ya veréis por dónde va. Ajá. Y que, vamos, yo espero que nunca hemos hecho una. No. Pues a ver qué tal. Pues nada, vamos para ello. Vale. Pues nada, vamos a ver. Pues nada, vamos a ver. Vamos a quedar con Naito. Bueno, el suelo ha mojado, pero bueno. Pero bueno, nos vamos bien. Vamos muy bien. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!